bienvenidos a un nuevo canal amigos chicos bienvenidos a un nuevo gameplay vamos a jugar swag and sorcery sería botín y brujería algo por el estilo de la traducción esto está en steam chicos está a 9.74 o 9.75 creo que ahora hay un 25% de descuento así que aproveche si le gusta el juego según viendo yo algunos comentarios y vídeos y fotos en steam está muy bueno son del estilo que me encanta al puro estilo indie con unos gráficos 2d y está muy bueno así que van a ver chicos vamos a jugar una partida vamos a ver si hacemos serie depende como guste seguimos esto está en general música bajamos tenemos español y varios idiomas más yo le voy a jugar a 1920 y 1080 ya que mi pantalla es de ese tamaño es como sin borde sincronización vertical puntero ratón y demás hierba bueno vamos a meterle una partida bueno le damos aquí en las ranuras podemos guardar aquí y jugamos está la versión 1.0 23 que se actualizó el 10 o 11 ahora de mayo bueno vamos a jugar chicos vamos a meterle a full por un rey sabio van a ver esto como hablan me recuerda a prehistoric man que llegué a jugar me acuerdo algo parecido como están hablando estos son los mismos creadores de great yard keeper que nunca traje al canal que una prometí que iba a traer me olvidé pero son los mismos creadores de este y otro juego no recuerdo los planes brillantes son sencillos bueno que un traje mágico el tatarabuelo del rey el traje fue robado guad el gato está hablando ahí abajo si no si la visión dejad de hablar tenemos una monarquía absoluta bueno ordena sus héroes más grande bueno tenemos la primera misión misión muy importante esto es el juego está muy bueno me gusta gráficamente esta clase esta clase de juego me gusta muchísimo está genial a ver qué tenemos vamos a leer luego vemos las otras cosas que hay y es muy importante la cancillería de su majestad te da la bienvenida nuestro rey necesita héroes para completar una misión harto importante ve con urgencia a contratar aún a uno en el gremio objetivo contrata un héroe en el del gremio recompensa oro puedes usar monedas para comprar recetas y el nivel a los personajes mejorar los atributos contrata a un personaje nuevo para contratar un personaje nuevo aquí en el icono gremio bueno dónde está bueno esto es este solo este no hay otro no creo que solo este está contrata un nuevo personaje me cuesta 100 tengo 100 esto no sé qué es pero 50 y esto no sé tampoco vamos a ver vamos a tratar un héroe evi cerrar y este héroe contratado bueno cuánto me das solo 20 ahora mismo tu guerrero no podría ni con un castor enfadado no obstante el entrenamiento y las pruebas harán de él un héroe de verdad te mereces una recompensa gracia por los 20 bueno a ver otro primera pelea los héroes no deberían estar sin hacer nada ya que engordan y se vuelven insolente envía a tu guerrero a explorar el bosque mágico envía un personaje al bosque mágico y me voy a ganar unas cuantas moneditas bueno como lo envío ah tengo que arrastrar ah ya veo envía a tu personaje a una aventura colócalo sobre un caballo del estalvo y elige la ubicación muy bien dónde está mi personaje aquí voy a entrar en esta casita están bloqueados imagino que son otras otros lugares uuuh este hombre búho botín nadie recuerda quién es ni dónde vino lo único que se sabe es que siempre ha estado protegiendo el bosque por el curso no me sale nada bla 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 cerrar a luchar ya en serio tengo que pelear ya con este o que bueno vamos a ver qué pasa a luchar aventuras pasivas los personas que completarán las aventuras automáticamente sin necesitar tus indicaciones ah yo no lo no le manejo ni nada completarán por sí mismo ah y en serio en pelotas me voy wow bueno ganamos el primero 48 de 80 y eso que es castaño que no le puede hacer clic en ningún lado bueno a ver ganamos resultados estoy tocadito esto no sé qué es tuvimos mineral de cobre cobre puede que por primera vez las cosas fabricadas con este mineral no sean chatarra barata de novatos madera de calidad inferior que sólo sirve para cosas temporales 5% creo que es el jefe del bosque repetición imagino que para ver la repetición no sé bueno cerrar para el personaje visitó el bosque eh cuánto me da 25 pero dame más lo has hecho genial al menos el herrero no jugó no huyó de la aventura antes que incluso de llegar al bosque eso significa que tiene potencial veremos curar las heridas su herrero necesita tratamiento ve a la iglesia y recuerda que los gastos del tratamiento corren de tu cuenta que las arcas reales no son un pozo sin fondo cura al personaje en la iglesia siempre podrás revisar los consejos en la ventana de ayuda en la esquina inferior a la derecha de la pantalla misiones eventos de la tercera y ayuda esta ah ok la retirada es mejor que la derrota la salud de tu personaje está en estado crítico cuando los personajes vuelvan a la aldea con cero punto de vida perderán todos los recursos que hayan conseguido haz clic en el botón retirada antes de que eso ocurra ok perdemos todo lo que bueno más vale leer todo eso esas cositas ya tenemos gente mira no puedo dar clic a nada ok el mercado listo el spa se tienen que relajar en serio a ver aquí hay sangre esto no no puedo hacer clic aquí bueno vamos directo a lo que nos dice el personal ha sido curado la iglesia 0 de 1 ok como lo curo el coro de ángeles bueno aquí está curar me cuesta 10 encima que me están pagando poco bueno me imagino que está si súper curado esto creo que es el nivel nivel 1 a ver cuánto me da este 30 bueno recuperamos aunque sea 20 fundamento de la recolección los aldeanos han presentado una queja porque tu personaje siempre se pasea desnudo por ahí para resolver el problema consigue 3 leños de castaño en el bosque mágico y por favor deja las preguntas para luego tengo que conseguir 3 castaño en el bosque mágico esto que es herrería la herrería convierte los minerales en ningotes los cuales podrás usar para fabricar armas y armaduras o sea que voy a tener esto consiguiendo los 3 leñitos de oro bueno tengo que conseguir madera es aquí si nos vamos ya tenemos uno es que está en pelotas realmente recorriendo la ciudad del bosque conseguimos 3 de oro 2 de castaños esto que es mineral de cobre tenemos 2 maderas así que 3 de castaño completar tiene los leños genial ahora podrás construir una herrería para que el herrero le haga una armadura a tu herrero eso lo protegerá de las heridas a la par que demostrará su gran valor reencompensa me dio el blueprint para construir la herrería y 10 de oro porque tampoco pagan lo que nos ve aquí gran construcción un momentito vamos a ver que esto es esto menos mal que no tiene tiempo ni nada la herrería convierte los minerales en ningotes los cuales podrás usar para fabricar armas y armaduras 3 de castaño construido hasta un gato estuvo gritando ahí a ver gran construcción ahora construir una herrería allí podrás forjar una armadura y una arma molona que harán que tu guerrero sea mucho más fuerte si es que saben coger el arma por el lado que es claro bueno construir la herrería me dan 30 bueno ahora en serio otro tu guerrero no ha forjado nunca nada así que empecemos por algo sencillo por ejemplo unas grebas milicianas tanto da si no salen muy allá puesto que son para tu personaje no para ti esto que me da campo entrenamiento los personajes para mejorar sus atributos por un módico precio si en serio todo es metalurgia fábrica de agrega miliciana para empezar a fabricar objetos pon a un personaje en un edificio bueno en serio que nosotros tenemos que trabajar donde esta el herrero opa tenemos ah mira acá craftean fabricar fabricar coraza milicia espérate espérate bueno vamos a hacer esto te imagino que con y este hasta este todo de una ok vamos a fabricar bien tenemos lingote de cobre vamos a hacer esto esto va a nivel 2 armadura 22 39 salud 8 de 38 absorbe el daño y esto si los puntos de vida caen a 0 este personaje huirá y volverá a la aldea sin completar su aventura hay que cuidar mucho entonces pero no puedo hacer esto me falta 2 lingotes ah esto puedo hacer las grebas milicianas que para el tutorial este bueno vamos a hacer esto todos los defensores de las pequeñas aldeas lejanas llevan este tipo de armaduras nivel 2 a ver entramos en la opción metalurgia tu héroe no forja vuelva a hablar ya leímos fabricar grebas ya hicimos ganamos el campo de entrenamiento los planos para hacer el campo de entrenamiento y oro ¿cuánto de oro? 30 muy bien y ya arriba me muestra para hacer el campo de entrenamiento ok veremos esto que es perspectiva de futuro tu guerrero es tan frágil que las grebas se le caen bueno estas cosas pasan construye un campo de entrenamiento y ayuda a tu personaje a acercar el músculo construye un campo bla 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 a ver como construimos esto necesitamos 4 bueno no tenemos así que nos vamos a buscar luego leo este que no se que esta a ver nos vamos y no le puse las grebas esas ah que nos equipan automático creo pero vamos a una pelea aquí con este Igneo este pequeño fuego travieso está muy quemado con su tarea de proteger el bosque pero como va a proteger el bosque si es un fuego va a quemar todos los árboles a ver tiene un ataque cuerpo a cuerpo que infleje el bosque de 17 daño físico incendio provocado un ataque a distancia que inflige 12 daño de fuego además de daño de fuego con el tiempo estadística principal más información tenemos mucha información realmente tiene un daño crítico de 150% what? botín no me dice a ver bueno un fuego que tiene una espada uy ya terminamos tan corto de esto tenemos dos de leño cuanto necesitamos para hacer a ver a ver lingotes podemos fabricar uno si solo uno y las grebas como me pongo como me equipo mejor dicho uu es que tenemos armas lanza lanza ¿cierto? para miliciana como me equipo esto almacén ah esto es lo que tenemos en el almacén y aquí esta a ver y como como me equipo a ver a ver aquí ah ok equipar donde esta aquí porque no 18 defensa liso metal casual más 11 salud 0% de daño más 21.4 defensa a nivel ah nivel necesario 2 ok yo estoy nivel 1 si nivel 1 altura 1.67 es un peticito le gusta comer tartas tiene un carácter explosivo cada vez que ve a alguien actuando de forma deshonesta explota literalmente uuuh bueno y como subo creo que en el campo me falta dos de esto bueno vamos nuevamente falta dos leños ahí tenemos uno si acá está oh ahí está el otro ah aquí está una raya ah ok esta raya cuando llega acá termina lo que es la aventura el paseo para buscar para lutear el bosque genial conseguimos tres mineral de hierro y tres de madera bien a ver si ahora puedo hacer esto si por fin se va a construir el campo entrenamiento gracias me da moneda uuuh que pasa el consejero real compartía sus siniestros planes con las górgolas aquí por la pinta el gato es el malo de toda la aventura le da importancia a su ropa bueno este tiene pinta de otro malvado no 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 ni no no yo utilizó sus magias para aprender lo que es las velas esas va a despertar la bestia del bosque Ah, este es el tipo que nos va a hacer más difícil la cosa Está creando una poción Pero no regresará Su risa malvada Menudo novato Muy bien, a ver, permitido al futuro Puedes abrir, puedes subir el nivel del personaje Incluso desarrollar atributos individuales en el campo de entrenamiento Como habrás imaginado Ya el entrenamiento también corre por de tu cuenta En serio, otra vez Bueno, gane 30 aunque sea Que no me sumó, me sumó Entrenamiento persistente Sube el nivel del personaje en el campo de entrenamiento Va siendo hora de enviar a tu guerrero a entrenar y aumentar su nivel Si de repente te quedas sin dinero Siempre puedes obtener recursos, fabricar objetos y venderlos en el mercado Ok Fabricar y vender en el mercado Sería aquí Hablando, ¿eso puedo vender esto a cuánto? 74 nada más Bueno, pero tengo que... ¿Y esto qué es? ¿Otra misión? A ver, guadañas destrozadas Hola, soy el herrero Y es un placer conocerte Y por qué vos no trabajas en la herrería y tengo que hacer yo mis cosas Quiero saber Tenemos un problemilla en nuestra aldea Puesto que los campesinos se fueron a cortar el césped y las guadañas se le caían a pedazos Necesitamos guadañas nuevas Pero no tenemos cobre Consigue 5 piezas de mineral de cobre y llévaselas al herrero Bueno, a ver Level Esto Fuerza, aumenta en X el daño que inflige tu personaje con espadas, hachas, lanzas Y añade Y de salud Esto es agilidad Aumenta en X el daño que inflige tu personaje con ballesta y rifles Añade Y por ciento de probabilidad de golpe crítico Además aumenta la probabilidad de esquivar los ataques recibidos Cuanto mayor sea tu agilidad, más difícil será esquivar tus ataques Inteligencia aumenta en X el daño que inflige tu personaje con bastones y orbes Bueno, te imagino que es para alguien que es mago Muy bien, ¿y esto? Energía aumenta en X el daño que inflige tu personaje con armas especiales Añade Y de armadura y Z de salud Bueno, yo tengo que hacer esto Ah no, subir de nivel me dijo Eddy 100 Wow Bueno, subimos de nivel Bueno, aunque si ya estamos nivel 2 Uh, me subió esto, más 90 O sea, más 5 90 Esto tengo 24 18 18 12 Me subió 2 de ataque Ok Ahora sí que le puedo equipar esas cosas Oh A ver Algo subió acá En defensa 105 Bueno 11 11 de salud Nivel 2 necesario Bueno, ya tenemos pantalones Ya no andaremos más en pelotas por ahí Bueno, esto completamos 90 Muy bien Este es mineral de cobra Ah, me falta 2 ¿Y este? Está en el entrenamiento Tu guerrero ha ganado un poco más comida Bueno, esto lo que hicimos Le equipamos Ganamos monedas Más 2, 51 Y esto Todos los lugares Tiene un camino Tu guerrero debería hacer una buena espada Para fabricar Necesitarás también Eh Necesitarás un tablón de castaño Pero esto solo se pueden fabricar En las cabañas de caza Construye una Ah, que es este Uh, me falta 4 de madera What? Bueno, vamos en busca de madera Creo que ya estoy equipado Ah, sí, ya Uh, un lobo Un lobo en 9 colas ¿Dónde está metiendo masa? ¿Y esto qué es? ¿Esto? Aquí nada Uh, ¿qué hice? Ok, volvimos Esto Hechizos No tenemos Esto, no sé qué es Resultado Conseguimos 3 de madera Creo que ya podemos Hacer esto Me falta 1 Wow, wow, wow Ah, se va curando De a poco Bueno, eso me conviene Más que ir A la iglesia Y pagar Y perder hora A no ser que Sea urgente Y por la pinta Tenemos otros carriles Aquí abajo Uno Dos Tres carriles Son Para diferente Héroes seguro Imagino que aquí va uno Aquí va otro Y aquí va otro Pero más adelante Se habilita lo que es A ver lo del spa Relajarse 5 Bueno, no creo que le haga falta todavía Bueno, está listo Va a partir nuevamente Y así que nos vamos Ahí ya tenemos leño Ojalá que nos dé dos Bueno, ahí ya está Completamos Y nos enfrentamos No metas a este lobo Uy, uy Esa palomita Esa palomita Me imagino que son críticos Lo que le hacen críticos Algo por el estilo Mineral de cobre Tenemos cobre Piel del lobo Bueno, terminó Muy corto Es el caminito este A ver, ahora sí Nos vamos a esto Construimos Uy Y en todo esto Tengo que trabajar yo solo Bueno, 40 monedas Dar mineral de cobre 200 Oh, estamos ganando mucho Debemos equiparnos La espada Crea una espada miliciana En la herrería Si te olvidas Si te olvidas De qué material El equipo tiene Siempre podrás Comprobar al almacén Bueno, a ver si puedo hacer La espada ¿Dónde está? Miliciana Wow Que me falta El tablón de castaño Y cuatro de cobre Creo que traje cobre Para hacerlo, ¿no? Si, uno Bueno, en síntesis Nos falta Bueno, cobre Ya tenemos lo que es lingotes Nos falta esta Tablón Ok, aquí Para empezar a trabajar El edificio Con lo Ah, ok Ok A trabajar, chicos Bueno, lo Ah, es el que agarramos recién Podemos hacer uno Y esto que no tenemos Vayamos Aquí tenemos más ropas Más chaquetas Pantalón Sombrero Explorador Esto me imagino Que son para gente De distancia Imagino que pasan Arqueros Con flechas O algo por el estilo Vaya está sencilla Vaya está Entrenamiento 5 15 Y esto Sencilla 10 24 Ah, le aumenta La agilidad Necesitamos Tablo Bueno, vamos a ir A conseguir Madera Ya que sin eso No podemos hacer nada Tendría tener otro personaje Para hacerle trabajar abajo Y otro aquí abajo O sea, en el medio y abajo Bolsa del botín Recuerda que si te retiras Conservará el botín Que lleves en la bolsa Pero solo parte del resto Guardar el botín Ah, para irse Uy Este me imagino Que va a retirarse O rendirse No sé Tenemos más madera Que necesitamos Cobre Sí señor Y madera Estamos terminando Esto Este es el último Un trago más monstruos Muy bien Conseguimos 4 de madera Nos vamos aquí Uy, tengo que traer Al alien aquí A trabajar ¿Aumenta un 3% La probabilidad De crear objetos De alta calidad? No sé Que a veces Es su experiencia O algo Bueno Cuero lobo Tenemos Tablón Hacemos todo lo que hay Vamos a necesitar Ok, ya puedo hacer Este Pero yo Tengo que hacer La espada Tengo que llevarla Esta aquí Miliciana Me dijo Me falta El cobre ¿Acaso Una traje cobre? Yo Pues aquí ¿Qué tengo que hacer? A ver Bueno, en realidad Me falta uno Joder Nos vamos A luchar otra vez Y no le dejé curar Así que tengo que Atender aquí Para poder Ponerle Retirada Para que no muera Él y perdamos Todo lo que estamos Recogiendo Que son 3 de madera Uno cobra Hasta ahora Uh, este está A 106 A ver 34 Bien Uh, aquí me da No, 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 no Bueno, ya leí Retirada Genial Es que está Retocado A ver si Podemos hacer Cobre Que nos faltaba Uno Creo que Espada miliciana Ok Aquí podemos fabricar Ya la espada Miliciana ¿Qué es lo que Que nos dice Lo de la misión Como está aquí Bien A ver Cobramos algo Alguna platita 120 Moral Tu guerrero Está muy mimado Y su estado de ánimo Se ha derrumbado Ante la idea De tener que trabajar Tanto Se pasa el día entero Vagando por la aldea Y quejándose de su vida Lo mejor será Que le mande al spa En serio Y esto aumenta El número máximo De personajes En un grupo Mandarlo al spa Cada personaje Tiene varios Estados de ánimo Cuando un personaje Está feliz Consigue varios beneficios Y cuando no lo está Las cosas Empiezan a ponerse Más difíciles El trabajo duro Como la fabricación E irse de aventuras Empiegará El estado de ánimo De un personaje Sin embargo Todo mejora Tras una visita Al spa Claro está Probabilidad De perder un turno Se reduce la probabilidad De tener objeto Probabilidad de fabricar Todo lo contrario Ah y esto es lo que salía Duplicar ataque Encontramos objeto Y fabricar Mejor equipo O sea Hay que ponerle Con un ánimo alto Para que fabrica Un buen equipo Bueno A ver ¿Qué tengo que hacer Yo que no me olvido A ver esto ahora Ah enviarlo al spa Relajarse Bueno está relajado Eddie Ya Cobramos Completar La 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 Listo Aumenta el grupo Aumenta el grupo ¿Dónde está? Tengo otra Vino otro muchacho A ver Contrato por 300 Bueno Noel Equipar Tiene algo Bueno está Me gustaría hacerle a este No sé Flechero O mago Pero A ver Tengo que hacerle Algunas que otras Ropitas Bueno Vamos a hacer lo siguiente Este va a trabajar En herrería Y este va a trabajar En la casa Cuero de lobo No tenemos Madera Si Hacemos todo esto Que creo que vamos a necesitar Para hacer esto Chacleta Chaqueta de explorador Necesita Ah no Necesitamos cuero de lobo Lo primero Podemos vestirle ya Pantalón de explorador A ver Y Puedo vender en el mercado Las armas y armaduras Que no necesites Ok Pero esta vez Si necesito eso Necesitamos más cuero Que puedo vender aquí Esta PAM No Pero las PAM Le hicieron A ver Que recién hice Tengo que equipar La EDI A ver Nivel 2 Característica Necesaria Energía Energía ¿Cuánto tengo de energía? ¿Cuál es la energía? O 11 O sea que Muy bien Creo que aquí Energía Eh No Energía O esto Subió Mi energía ¿Dónde está? 13 14 Ahora sí Ahora sí Ojalá Sí señor Esto va Si tienes puesto Más 80 Punto 6 De daño Más 34 Híjole Pero esto es amarillo No sé si esas son las rarezas O qué Amarillo casual C Daño 18 Que el que teníamos Es una verdadera porquería Vamos a equiparnos esto Con Eddy Y esto es de Ah este es para nuestro A ver si Aquí puedo Pero necesito Nivel 2 En serio O sea que Mientras Andarás en pelota Bueno voy a dejarte Mientras aquí trabajando Y yo me voy a buscar Los materiales Vámonos Tengo que conseguir Mucho material Uh 132 Ya Uh Es que nuestra espada Ne da mucho poder Y defensa a la vez Conseguimos madera Algún Uh Y este nuevo What No escupe su Pelotita Que viene encima De la cabeza No sé qué es lo que es Mineral de cobre Uh Aquí tenemos un lobo Vamos a tener cuero Señores Un especial Bueno uno de cuero 49 Ganamos Que me estaba fijando Para poder huir a tiempo Molinero Insolente Ah ya completé esto Lamento molestarte Pero el molinero Me ha aburrido Cosa mala Quiere que le arregle El molino Pero no sé De dónde sacar Tablones de castaño Para hacerlo Podrías ayudarme A completar 400 Así tienen que pagar Vacaciones forzadas Cacería de lobos Hola mis hijos Y yo somos Los mejores Cazadores monstruos De todo el reino Así que tus Hombres Y tú Os habéis propuesto Superarnos ¿No? No me hagáis reír Pero si ni Pero si ni siquiera Sois capaces De cazar a un lobo Bueno pues ya cazamos Ah hay que cazar Pero son 5 05 Y esto trabajo Para 2 ¿Debería una gran persona? Si Pero debe enfrentarse A solas A un montón De enemigos Y eso es injusto Claro Consíguela a un compañero Si no lo has hecho aún Y envía A tu nuevo grupo De guerrero Al bosque mágico Ok Me pagan por enviarle A este Pero este no tiene arma todavía Quiero hacerle Arquero Si Bien Y bueno chicos Espero que les haya gustado Este gameplay De Swag and Sorcery Me dejan los comentarios A ver que tal Que les parece el juego Si ya están jugando Si lo compraron Y nos vemos Para la próxima entonces Adiós ¡Gracias!